Se puede, mira, a ver El túnel está como... está dentro de la montaña ¡No! ¿Lo ves? ¿Qué coño es eso, tío? Yo... ¿Qué cojones entrar ahí? Yo lo único que voy a hacer, tío Hostia, se parece al bunker que entremos nosotros, ¿no? Se parece al bunker, lo que es la entrada ¿La entrada? Y eso... Y ahí lo entro, tío ¿Alguien tiene huevo? Entra ahí Entramos Venga, hacemos papel, piedra y tijera, a ver quién entra, mero No he's in my mind My life I will be loved Let me still recover In your diamonds ¡Cambio! Vamos a dejar un máximo de distancia para no agobiarnos porque es un poquito estrecho y todo feo, cosa que no Vale, vale Yo es que me caigo, tío Chayo, ¿estás seguro, jodido? No, se parece mucho al bunker, ¿no? Se parece mucho al bunker Yo es que me caigo, tío Hostia, estoy aquí agachado porque esto que coño es, jodido Me dejó de funcionar Chayo, te he cuidado que se te... se puede caer un bloque de esto ¿Cómo lo veis? Vale Vale, vamos Se va a matar mucho la calidad, pero bueno, da igual Esto que es un puto... hostia, esto es un puto túnel, oh, Dios, de... Debajo de la tierra, ¿sabes? Hecho como los pica piedra cuando abre por las paredes Ten cuidado con la cabeza porque esto te va a ver Coño, acabo de ver... ¿Qué coño es? No sé si lo casté Una puta mariposa o peta, ¿sabes? Dios, pero esto que es, jodido Lo abrieron con un estornillador por ahí para adentro, ¿o qué? Claro, porque estamos acabando de la montaña Solamente el agua que está en el lugar, ¿no? Dios, mira esto, jodido Que es piedra, jodido Que estamos debajo de un túnel de piedra, jodido Y si nos cae esto arriba, ¿qué? ¿Estás seguro que esto no cae? Dios, ¿qué coño es, jodido? ¿Es un bicho aquí, o qué? Un bicho es cuarto a al lado, ¿eh? Chayo, ¿estás seguro que esto no se cae? Vamos al contrario Esta gente me lleva casi, tío Que es en serio Están colgados en la cabeza Dios, me duele la cabeza porque voy agallado, tío No sé si... Bueno, no me podéis ver porque está la cámara mirando para adelante Pero... En serio, esto... Me da mucho lluvio Aquí matan a alguien Meten a alguien por aquí Y estás que lo encuentras, ¿sabes? Ni Dios los quiera, pase eso Y ni Dios los quiera, me encuentre yo algo de eso Porque es lo primero que se me está ocurriendo ahora mismo en la cabeza Porque esto no es normal O sea, nunca he entrado en una puta cueva Así de... De rara, tío Dios, ¿tiene culpas y todo, irra? ¿Me escucha? ¿Esto tiene culpas y todo? No te pierdas, culpas A lo mejor me estoy perdiendo yo Sí, sí, yo estoy mirando al suelo y mirando para adelante Hay tuberías y todo aquí ¿Esto qué coño es? ¿Un palo? Si esto se derrumba, nos quedamos aquí No, no, yo lo estoy diciendo aquí Digo, esto pasa algo aquí Mata a nadie y... Y a ver qué incógnito entra por aquí Yo, pero usted tiene culpas y todo, tío Dios No sé si voy a poder entrar Ah, tío Dios Me estoy quedando sin aire, eh Me estoy quedando sin aire, tío Uy, yo que me caigo Me pego en toda la mesa No sé qué coño es esto, chicos Pero, en serio Esto es... Vamos Yo no sé qué coño hago entrando aquí Hombre, la juego Yo entro rápido y salgo rápido O sea, hace falta, no me jodas Porque esto Esto no tiene fin Dios mío, que chacho Esto no tiene fin, ¿o qué? ¿Eh? ¿Me oyes? No, 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 no ¿Qué es lo que cabrón? En esta zona de tres de este deudio Se te dio de todo bien Cabrón, es que me estoy quedando sin aire Pero es que falta el aire, ¿eh? Es que falta el aire Entre más... Pero esto no hay fin, no, digo, no hay fin Dios mío, me estoy quedando sin aire, hermano Te lo juro ¿Esto qué es? Una puta... ¿Esto qué es? Un poquito más, chacho Chacho, tío, cabrón ¿Qué es eso? Con la tubería, que me asustaste, ¿no, tío? Chacho, que no hay fin aquí, ¿o, tío? No hay fin, jodido Dios mío, me asfixio, ¿eh? Chicos, si no me escucháis hablar Porque... Pierdo... Mira, mira, ya lleguemos a algo ¿Esto qué es? Llegué a algo aquí, tú ¡Oh! 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 ¡Oye! ¡Me oye! ¿Se escucha aquí algo, eh? Vamos, vamos ¡Qué hace ahí, qué hace ahí! Dios ¡Chacho, me estoy quedando sin aire, tío! Se está haciendo largo esto, ¿eh? ¡Uff! ¡Fo! ¡Esto qué coño es, tío! ¡Quédate ahí! ¿Qué coño es esto, tío? ¡Está saliendo mal, eh! Ahí, algo en el suelo ¡Esto qué apesta, tío! ¿Esto qué es? Estoy grabando algo ¿Aquí está apestando, eh? ¿Se puede entrar esto, tío? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, no? ¡Uff! 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 ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Esto es...? ¿Esto son huesos, no? Son huesos, sí ¡No es hueso! ¡Chacho! 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 Y esto es un p*** de maldito Hay sangre, oye Ya puedo, tío Diosito, que coño es Diosito, que coño es, tío Chayo, estamos en un pozo Estamos en un pozo Esto es un pozo, tú Hay sangre Hay sangre y hueso Chupita, estamos debajo de un pozo ¿Qué es eso, tío? Un pozo. ¡Es un puto pozo! ¡Pof, tío! Pero mira, los huesos estos parecen recientes. ¿Esto es un puto pozo? ¿Qué hueso, coño? ¿Qué coño es eso? ¿Qué parece reciente, tío? ¿Eso qué es lo que hay alante? ¿Se puede entrar más para adentro? Eso es un cadáver. ¿Allá hay velas? ¿Cómo que hay velas? ¿Dónde hay cadáver? ¡Ya, te cuido que te vas a pisar esto! Hay velas y todo aquí, mira, mira, si es verdad. ¿Qué es eso, tío? Eso es un cadáver, mira la cabeza, tío. ¿Qué es esto? ¿Eso es un perro o un gato? ¿Qué coño es esto, tío? Yo no sé qué coño es eso, pero eso... Esto es un animal, ¿eh? Es una caravela, ¿eh? Sí, esto es un hueso de algo. Mira las moscas. Mira las moscas. Eso es lo que está oliendo, tío, me cago en la puta. Mira las moscas. ¿Me las moscas? ¿Sigo entrando o no? Vamos a salir del pozo, tío. ¿Sigo entrando? Aquí hay más. Vamos, vamos, por aquí, John. Cuidado, mira, aquí hay velas, tú, los velas, velas. ¿Velas, velas? ¿Velas? Sí. Este es así, ¿loco? Chacho, chacho. ¿Mirá lo de eso? ¿Qué? ¿Escuchá lo de eso? Oye, ¿escuchá algo? ¿Escuchá lo de eso? Sí, sí. ¡Este es para atrás, este es para atrás! ¡Escuchá lo de eso, tío! ¡Viene una cadena, es una cadena! ¡Es una cadena! ¡Es una cadena! ¿Dónde? ¿Para ahí? Se me acaba de apagar esto, tío. ¡No joda! Se me acaba de apagar esto. Es una puta... A ver... Es una puta cadena, joder. ¡Es una puta cadena! ¡Chupita! ¡Que no tengo luz, tío! ¡Corre! ¡Corre, joder! ¡Ahora! ¡Chupita! ¡Corre, corre! ¡Vamos! ¡Chupita! 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 ¡No se me echengan, tú se me apaga, tío! ¡No se me cae, no se me cae! ¡No se me cae, no se me cae! ¡Cuidado que se cae, cuidado! ¡Se me apaga! ¡Cuidado! ¡Pero por qué no me entiendes! ¡Corre! ¡No se le hace eso! ¡Tú qué puto ya se me está gritando! ¡No se le hace la puta cadena! ¡Chupita! ¡Me cae en la cadena! ¡No, ya escuché el grito! ¡Puta cadena! ¡Corre, corre, corre! ¡No se le hace la puta cadena! ¡Allá voy a embarrao, tío! ¡Ay, que me caigo! ¡Allá voy a embarrao, hijo, tío! ¡Ay, que me caigo! ¡Chupita! ¡Me caigo, tío! ¡No se le hace la puta cadena, tío! ¡Vamos, chupita! ¡Vamos, chupita! ¡Vamos, chupita! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No se le hace la puta cadena, tío! ¡Allá voy a embarrao, tío! ¡Que me muerda, tío! ¡Que me muerda, tío! ¡Ahí están los putos huesos! ¡Ahí no se ve! ¡Cállate, si no puedo correr, tío! ¡Estoy con un cojeo! ¡Vamos ya, vamos ya! ¡A falta el aire, tío! ¡Tío, seguimos! ¡Tío, seguimos! ¡Jupita! ¡Sigue, agárralo! ¡Corre! ¡Baja, baja! Bueno, pelotitos, tuvimos que salir corriendo de allí porque aquello no sé qué coño se escuchó el túnel ese seguía saliendo o sea, seguía pudiendo caminar para adentro y la verdad es que yo salí pitando porque no sé qué coño se escuchó y aparte de eso, Yoma y J.Billy salieron pitando de allí y menos más que yo pude salir corriendo de allí porque ya sabéis que yo corro muy poco, ¿vale? así que acabo de llegar a mi casa me acabo de duchar y estoy aquí ahora mismo en shock pensando en lo que pasó y las cosas que había en ese sitio en el baneario abandonado ese raro la verdad que nunca había ido a ese sitio creepy está en el campo pero súper escondido y es muy difícil llegar allí y no sé, la tumba que vi allí no era... no me olía a mí bien, ¿vale? y sinceramente yo creo que allí debería de ir algún tema de policía CCI o cualquier cosa porque me da la impresión de que es que allí te mata cualquier persona algún asesino en serie va allí mata a cualquier persona la entierra allí y no se entera ni nadie es que es imposible porque el sitio está súper escondido y sinceramente viendo lo que vi allí lo que pasó y todo el tema estoy flipando estoy flipando en colores espérate un momento a ver si se ve aquí yo me traje esta bruja, ¿vale? que la vi allí en un árbol como ya sabéis siempre recojo muñecos que encuentro en esos sitios y bueno es una bruja rara la verdad que no sé qué teoría sacarla de esto pero bueno si tenéis alguna teoría o... de eso yo me conto las historias allí de algo de una bruja pero ni puta idea, ¿vale? y luego también arriba había como un ángel que lo habéis visto y... no, ni puta idea para su uso dice Yoma pero bueno Yoma es el rey creepy Yoma hizo allí una limpieza espiritual y bueno y creo que si vola ¿cómo se llama esto? la figura esa rara pa' su uso decía un demonio ni puta idea y bueno chavales espero que habéis disfrutado de este vídeo o este sitio abandonado si queréis que vaya a otro sitio abandonado ya sabéis compartan este vídeo a tope repartanme el like para arriba o sea el botón para arriba y... decidme sitios aquí en Canarias si sois aquí para yo ir y visitarlo y hacer una exploración y cualquier cosa de ser ¿qué pasa Matilde? el perro ladró por la cara ahora mismo y bueno pues nada Matilde ¿qué pasa? y nada eso ya Ale que me voy a ir a dormir ya porque estoy reventado de... yo no sé cómo correr tanto parecía... Peter Pan corriendo bueno yo no sé si corre Peter Pan pero bueno a la gente decir tontería me voy a dormir y nos vemos bye bye hasta el próximo exploración creepy lo que tú quieres de mí dime lo que tú quieres de mí mamá ya te la doy lo que tú quieres de mí dime lo que tú quieres de mí